Un trago coqueto no se le niega a nadie, y menos para relajarse un fin de semana, pues después del trabajo cualquiera puede disfrutar con un poco de alcohol corriendo por sus venas, claro, siempre y cuando sea todo con medida. Muchos podrían pensar que el alcohol simplemente ayuda a la gente a desinhibirse y dejarse llevar por el momento, además de que su única consecuencia es la cruz del día siguiente. Sin embargo, esto no es así, pues su consumo a largo plazo trae problemas de salud y, aunque no lo creas, hasta termina reflejándose en las lonjitas. Según un informe realizado por el investigador José Matás Verdú, de la Universidad de Granada, las bebidas alcohólicas tienen cierto contenido energético, pero para que sepas de cuáles cuidarte aún más, aquí te dejamos una lista con las que poseen más calorías, anises con 297 kilocalorías por 100 mililitros, ron, ginebra y whisky con 244 kilocalorías por 100 mililitros, coñac de 243 kilocalorías por 100 mililitros, aguardiente con 222 kilocalorías por 100 mililitros, vermutulce con 160 kilocalorías por 100 mililitros, vinos dulces como Moscatel, Málaga y Oporto con 149 kilocalorías por cada 100 mililitros, vinos blancos con 79 kilocalorías por 100 mililitros, vinos tintos con 74 kilocalorías por 100 mililitros. Además de esto, se resalta que, en el extremo opuesto de la lista, las bebidas alcohólicas menos calóricas son la sidra con 40 kilocalorías, y la cerveza con 45 kilocalorías. Al final, las copitas de felicidad líquida sí pueden costarte entrar en tus jeans favoritos, pero tranquilo, aquí te dejamos un video de cómo resolver ese detallito, con información de muy interesante, culturizando, salud y medicinas, su médico y excelsior, imágenes ilustrativas de Pixabay, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.